En estos momentos vamos a comunicarnos con Juan Cheput, como sabemos, congresista de Perónos por el Cambio, para hablar sobre las reacciones luego del mensaje a la Nación del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, es importante, básicamente lo dicho por el Presidente, que no plantearán la cuestión de confianza. El Presidente ha dicho que en un instante se reflexionó sobre la posibilidad de presentar la cuestión de confianza y han decidido no hacerlo. Es por ello que considero que está actuando como un estadista y llamando a la reflexión y al diálogo nacional, pues no se puede continuar en este clima de enfrentamientos. Yo creo que el Presidente ha hecho un gesto que lo ennoblece en lo político y lo que queda ahora es que las demás fuerzas políticas actúen en relación a ello. Sí, también le está dando su respaldo a Jaime Saavedra como profesional y como ministro de Educación. Por supuesto, ha reiterado su respaldo al ministro de Educación, como también a la política pública que viene desarrollando. Ahora lo que queda es ver la forma como se va a comportar el Parlamento. Lo importante es el gesto del Presidente, un gesto que lo ennoblece, como he señalado, porque él, a pesar de tener la atribución constitucional de presentar la cuestión de confianza, no lo hace, cede en ello y llama más bien al diálogo nacional y a la reflexión. Yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Claro. Además, el llamado a la reflexión. ¿Usted tiene fe de que eso se va a dar? ¿Que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular podrán considerar su voto y ser distinto? Bueno, él ha dado un primer paso como corresponde. No es el Presidente de todos los peruanos, de fujimoristas, antifujimoristas, de PP Causa, de apristas, de todos. Y por lo tanto, cuando él invoca a todas las fuerzas políticas, lo hace en función de esa atribución presidencial que es liderarnos a todos. Entonces, lo que queda es ver cómo reacciona ante ello Fuerza Popular y espero yo que sea en función del diálogo. Muy bien. Muchas gracias a Juan Cheput, congresista de la República, por Peruanos, por el cambio.